Buenos días, somos de los vecinos de Villa Santiago, estamos en una protesta por un funcionario policial que se llama Felipe Vargas, que es sargento, que se presta a estar a los loteadores, ver como Gregorio Arce, a las cabeceras de Villa Santiago. Justamente esa es nuestra protesta a fin de que nunca más ocurra a ningún policía prestarse ni tampoco disponer las patrullas para estar socapando a un loteador, que es su sobrino del Gregorio Arce. Esta marcha no es por culpa de algún funcionario, sino el sobrino del Felipe, el sobrino del Gregorio Arce está prestándose a su tío, Gregorio Arce, socapando, apoyando, disponiendo las patrullas y con escoltas, golpeando a las mujeres, don Gregorio, y el sobrino está tergiversando a fin para que no se lleve ni siquiera el médico forense. Por eso estamos periodistas de que aquí la protesta de todos los vecinos que estamos resguardando nuestras áreas verdes y encima un policía resguardando a un loteador que en nuestras áreas verdes que están queriendo lotear. Gracias, señor presidente. Gracias, periodista. En este momento nuestros representantes están con el comandante general de aquí, han entrado a una audiencia para que nosotros tengamos respuesta. Gracias. ¡Viva Santiago! ¡Se despega! ¡Viva Santiago! ¡Se despega! ¡Que se despega! ¡Que se despega! ¡La hora de los que se despega! ¡No queremos dar en la sala!